Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Es cierto que alrededor del término superalimentos ha habido un poco de negocio. Se ha relacionado este término con muchos productos que realmente no merecían llamarse superalimentos, pero así ha sido más fácil venderlos y ganar dinerito, es lo que hace la industria. Pero también es cierto que algunos alimentos son realmente fantásticos y espectaculares y yo realmente los considero superalimentos. Uno de ellos, sin duda, es el brócoli, un alimento delicioso que me encanta, que añado a mis comidas y que nos aporta muchísimas cosas, muchísimas vitaminas, minerales, antioxidantes y hasta 14 beneficios espectaculares avalados por estudios de alta calidad. De ellos te voy a hablar en este vídeo. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta en YouTube. Una de las cosas más espectaculares que tiene el brócoli es que es un alimento super nutritivo. 91 gramos de brócoli crudo te aportan 6 gramos de carbohidratos, 2,6 gramos de proteína, 0,3 gramos de grasa, 2,5 gramos de fibra, más del 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C y vitamina K y grandes cantidades de vitamina A, vitamina B9, potasio, fósforo y selenio. El brócoli es un alimento que podemos tomar tanto crudo como cocido. Es cierto que si lo cocinamos, ya sea frito, al vapor o al microondas, se pueden perder algunos nutrientes, como por ejemplo algo de vitamina C y algo de proteína. Parece que de todos los métodos de cocinar que podemos utilizar, la cocina al vapor es la que tiene menos efectos negativos. Si lo tomas tanto crudo como cocido, te aporta todavía muchísimos nutrientes y mucha vitamina C. Fíjate, 78 gramos de brócoli cocido te llega a aportar hasta el 84% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, lo que te aporta algo más de media naranja. El brócoli es realmente espectacular para conseguir muchos antioxidantes en nuestro cuerpo. Los antioxidantes son perfectos para combatir los radicales libres, los cuales provocan envejecimiento y muchas enfermedades. Además, el brócoli tiene altas cantidades de glucorofanina, un composto que se convierte realmente en antioxidantes potentes como el sulforafano. Los estudios han demostrado que el sulforafano nos aporta muchísimos beneficios. Reduce los niveles de azúcar en sangre, el colesterol y el estrés oxidativo. Además, el brócoli te aporta antioxidantes como la luteína y la ceaxantina, los cuales van a cuidar de tus ojos de una manera espectacular. Tener inflamación de manera saludable en nuestro cuerpo es fantástico porque nos ayuda a combatir virus, bacterias y otros problemas de salud. Sin embargo, cuando la inflamación se convierte en crónica, tenemos graves problemas, tanto obesidad como muchas enfermedades graves. Por ello es importante reducir la inflamación. Los estudios han demostrado que comer brócoli reduce los marcadores inflamatorios y es espectacular para protegernos contra estas enfermedades tan habituales hoy en día. Así que ya sabes, protégete de la inflamación crónica comiendo brócoli. Algunos estudios prometedores también nos indican que las verduras crucíferas, como es el brócoli, contienen compuestos bioactivos de alta calidad que nos protegen contra diferentes tipos de cáncer. Cáncer como, por ejemplo, el de mama, el de próstata, el de riñones y el de vejiga. Pero hay que decir que necesitamos más investigaciones para confirmar estos beneficios anti cáncer del brócoli. Sabemos que la alimentación rica en carbohidratos que hemos estado llevando nos ha provocado altos niveles de azúcar en sangre y de insulina. Y en muchos casos incluso resistencia a la insulina. Cuando la resistencia a la insulina está en nuestro cuerpo, la pérdida de peso se convierte mucho más complicada. Por suerte, alimentos como el brócoli pueden ayudarnos a reducir la resistencia a la insulina y a mejorar los niveles de insulina. Los estudios comprobaron que después de comer brócoli durante un mes se reducía la resistencia a la insulina de una manera espectacular. ¿A qué es debido esto? Pues bueno, los estudios demuestran que es debido a su alta cantidad en antioxidantes y en fibra, los cuales ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre y de insulina. Las enfermedades cardíacas son hoy en día una de las causas de muerte más habituales en los países desarrollados. Ciertos marcadores de salud pueden ayudarnos a prevenirlas, como por ejemplo el colesterol malo, el colesterol bueno y los triglicéridos. Es bueno tener controlados estos marcadores de salud. Pues bueno, tengo buenas noticias, porque los estudios demuestran que comer brócoli mejora todos estos marcadores. Reduce el colesterol malo, reduce también los triglicéridos malos y al mismo tiempo aumenta el colesterol bueno. Así que comiendo brócoli vas a cuidar de tu corazón de una manera espectacular. Todo ello gracias a su contenido de fibra y antioxidantes. Todos sabemos la importancia de tener una buena digestión, clave también para tener un buen peso y una buena salud. Y para evitar muchos síntomas desagradables que se provocan cuando no hacemos la digestión buena después de comer. Pues bueno, cuando comes alimentos como el brócoli, ricos en antioxidantes y en fibra, la digestión mejora de una manera espectacular. Es mucho más fácil evacuar, reduces la inflamación y también cambia las bacterias buenas de una manera espectacular. Lo cual te ayudará a perder peso y a mejorar tu salud. Es cierto que en ciertas épocas podemos notar que nuestro rendimiento mental baja un poquito, está un poquito decaído, nos cuesta más pensar, más concentrarnos, estamos más desanimados, podemos tener incluso depresión, ansiedad y sin duda la nutrición es muy importante para mejorar el rendimiento y la función cerebral. Alimentos espectaculares como es el brócoli también te ayudan a mejorar la función cerebral de una manera rápida y espectacular. Gracias a compuestos de alta calidad que contiene el brócoli como el sulforafano y el caenferol. Así que para que tu cabecita funcione mejor dale alimentos de calidad como el brócoli. Es una realidad que todos envejecemos, pero también es una realidad que hay personas que envejecen mucho más que otras personas. Esto sin duda también está muy relacionado con la dieta y con los efectos que tiene la dieta en tus genes. Porque es cierto que todos tenemos una genética, pero es cierto que esa genética puede mutar. Es lo que se conoce como expresión genética. Los genes a lo largo de tu vida pueden cambiar los efectos ayudándote a envejecer de una manera mucho más saludable. Esto es sin duda a compuestos como el sulforafano que contiene el brócoli, el cual te ayudará a proteger tus genes y a que trabajen a tu favor para que envejezcas mucho mejor. ¿Cuántas veces estamos malos con resfriados, con gripes? Y si vamos al médico, ¿qué va a pasar? Pues que el médico al ver los síntomas te va a dar pastillitas. Pastillitas para una semana, para dos semanas. Vas a ser el rey de las pastillitas. ¿Qué suele pasar? Bueno, realmente lo que pasa de fondo en la causa, si nos dejamos las pastillas, es que tenemos el sistema inmune debilitado. Bueno, uno de los nutrientes más importantes para tener un sistema inmune fuerte es la vitamina C. Y sin duda el brócoli es un alimento súper rico en vitamina C. Fíjate, 78 gramos de brócoli te llegan a aportar hasta el 84% de la cantidad diaria recomendada de brócoli. Así que ya sabes, para evitar el negocio de las pastillitas, toma brócoli y protege tu sistema inmune. Todos cuidamos de nuestros dientes, te pillándolos varias veces al día para cuidar de ellos y prevenir enfermedades. Sin duda la dieta también te ayuda mucho a mejorar la salud de tus dientes. Y alimentos espectaculares como el brócoli te ayudarán a mejorar la salud de tus dientes ya que contienen nutrientes espectaculares para ellos, como por ejemplo la vitamina C, el calcio y compuestos como el sulforafano y el calferol, los cuales se han demostrado que mejoran la salud dental de una manera espectacular. La salud de nuestros huesos también es muy importante cuidarla todos los días y podemos hacerlo también a través de la dieta. Con ello tenemos unos huesos fuertes y prevenimos enfermedades como la osteoartritis, habitual también hoy en día, por desgracia. El brócoli contiene nutrientes espectaculares para que tengas unos huesos fuertes, como por ejemplo el calcio, la vitamina K, la vitamina A, la vitamina C, el fósforo y el zinc. Así que ya sabes, unos huesos fuertes y saludables comiendo brócoli. Sabemos que durante el embarazo también la nutrición es muy importante para que tenga un buen desarrollo el bebé. Bueno, el brócoli nos aporta nutrientes importantes como por ejemplo la vitamina B9, conocida también como ácido fólico o folato. El folato, por ejemplo, nos ayuda al desarrollo de la médula espinal del bebé y al desarrollo también del cerebro. Así que ya sabes, si hay un embarazo cerca, apúntate al brócoli porque te ayudará a tener un niño más saludable, fuerte y con muchos beneficios. Cada día sufrimos más los efectos del sol. Este verano ha sido auténticamente espectacular la dureza del sol en Barcelona. Esto sin duda también está aumentando enfermedades como por ejemplo el cáncer de piel. Pues bueno, la dieta también puede ser importante para protegernos contra esto. Se ha podido demostrar que los compuestos beneficiosos que tiene el brócoli ayudan a reducir los efectos negativos de los rayos ultravioleta que provocan cáncer de piel. Así que ya sabes, para protegerte del sol come alimentos saludables como el brócoli. Sí amigos, los superalimentos existen. No todos los que nos dicen porque algunos de ellos son para ganar dinero pero realmente el brócoli sí que es un auténtico superalimento que tienes que tener en tu cocina porque te va a aportar muchos beneficios. Realmente merece la pena porque son muchos nutrientes, pocas calorías, mucha salud y te ayuda seguro a controlar tu peso y a perder peso si es lo que estás buscando. Así que ya sabes, disfruta del brócoli. Ahora ya sabes, llega el momento en que tú participes en el vídeo dejando tu comentario debajo del vídeo. No te cortes, no seas tímido, tímida y comparte con nosotros. ¿Sueles comer brócoli? ¿Cómo te gusta tomarlo? Espero tu comentario, los leeré todos, los voy a contestar así que lo espero. Deja tu comentario. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, hazlo en Me Gusta en YouTube. No olvides compartirlo con tus amigos. No olvides tampoco suscribirte para ir recibiendo mis vídeos día tras día. Cuídate mucho, disfrutar mucho el fin de semana que sea un fin de semana muy activo, muy divertido con amigos, familia, caminar mucho, correr si os gusta también, hacer un poquito de entrenamiento de fuerza. un poquito de lectura, un poquito de meditación muchas cosas para hacer. No dejes que el aburrimiento se apodere de ti porque no merece la pena. Cuidaros mucho, besitos, abrazos queridos y queridas.